De gran colorido y con un pico característico, los guacamayos son aves realmente hermosas que habitan en los árboles de Centroamérica y Sudamérica. ¿Quieres conocer alguna de las especies de guacamayos más bellas que existen? A continuación te las presentamos y bienvenidos al canal El Mundo de las Aves. 1. Guacamayo Militar Esta hermosa ave, también conocida como papagayo verde, recibe este nombre debido a su plumaje, predominantemente verde, que se asemeja a un uniforme de desfile militar. Tiene una longitud de 70 centímetros, con una envergadura de 110 centímetros. Como se mencionó, el color de su plumaje es en su mayoría verde, con plumas turquesas en las alas y una especie de antifaz color rojo encima del pico. El cual es de color negro. Este guacamayo habita en los bosques de México y América del Sur, y está catalogado como especie en peligro de extinción, debido al tráfico ilegal y a la destrucción de su hábitat. 2. Guacamayo Macao En algunos países, esta ave también es conocida como guacamaya bandera, y es una de las especies más grandes de su familia, ya que mide 90 centímetros de longitud y pesa un kilo. Su plumaje es realmente hermoso, el cual se destaca por ser de color rojo, con algunas plumas de las alas y la cola de color azul, amarillo y verde. Su pico es de color hueso con negro. El guacamayo Macao es nativo de los bosques húmedos de América Central y América del Sur. Sin embargo, en algunas áreas ha sufrido la extinción local, debido a la destrucción de su hábitat o la captura para el comercio de loros. Actualmente, esta especie está catalogado en peligro de extinción. 3. Guacamayo Azul y Amarillo Este guacamayo es endémico de América del Sur, ya que se puede encontrar en toda la cuenca amazónica y los ríos de Paraguay y Paraná. En cuanto a sus colores, tiene el pecho amarillo, la parte superior es azul turquesa, la barbilla es de color azul oscuro, la frente verde y el pico es de color negro. Esta es una de las especies más comunes que se pueden llegar a tener como mascota, ya que se reproducen fácilmente en cautividad. Al igual que los demás miembros de su familia, es inteligente y tiene buena capacidad para imitar la voz humana. 4. Guacamayo Jacinto Este es uno de los guacamayos más famosos del mundo, luego de que una película animada la usara como personaje principal. Esta es la especie de guacamaya más grande que existe, ya que mide un metro de longitud, con una envergadura de 120 a 140 centímetros y pesa hasta 1.7 kilos. El guacamayo Jacinto tiene un cuerpo recubierto de plumas azules. El anillo alrededor de los ojos y el área justo debajo del pico son de un color amarillo fuerte brillante y el pico es negro. Al contrario de otras especies de guacamayos, carece de una máscara sin plumas alrededor de las zonas de los ojos. 5. Guacamayo Frente Roja Esta ave es endémica de una pequeña zona montañosa semidesértica de Bolivia. Es una de las más pequeñas especies de guacamayos que existen, ya que no supera los 60 centímetros. Su cuerpo es mayormente verde claro, pero presenta algunas áreas naranjas y turquesas en la cara y las alas, y también una especie de sombrero rojo en la cabeza. Dada su pequeña área de distribución y los pocos ejemplares que se mantienen en cautividad, es uno de los loros sudamericanos menos conocidos y se encuentra en grave peligro de extinción. ¿Qué te parecieron estas 5 especies de guacamayos? ¿Conocías alguno de ellos? ¿Cuál fue tu favorito? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta o dejar un comentario para saber tu opinión. Si deseas conocer más de las bellas aves que existen en todo el mundo, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos hasta el próximo video.